¡Hola hermano Catequista! ¿Cómo estás? Hoy vamos a grabar otra dinámica que podemos sacar en cualquier lugar, de cualquier momento. Recuerda que siempre he mencionado que las dinámicas se pueden sacar de todo, de todo lo que tengas en tu casa, en la naturaleza, de diferentes cosas. Para este sábado estamos preparando este tema que se llama El joven y la sociedad. ¿Y cómo podríamos manejar alguna dinámica que sea divertida, que les sirva para interactuar con sus compañeros y para que les sea útil en el tema? Bueno, pues se me ocurre ahorita hablar de la naturaleza. Estábamos aquí podando en la casa y pues me acordé de esta plantita, vi esta plantita y dije ¿cómo podemos nosotros hacer una dinámica con esto, con una planta? A lo mejor me va a ver feo ahí en el catecismo cuando vaya hoy con esta rama, pero me va a decir que estamos en Navidad, como en algunos lugares se celebra la rama, pero no, vean que esta plantita tiene unas hojitas que son muy bonitas y estas hojitas, vamos a hacer una pequeña dinámica porque esta planta ya la vamos a cortar, ya está la pobre media muerta, tampoco vamos a agarrar plantas que todavía estén bien, ¿verdad? Pero estas hojitas que tenemos acá van a agarrar por equipos y van a tratar de recolectar el mayor número de hojitas que tiene esta planta. ¿Qué va a pasar? Bueno, lo vamos a asociar después al tema. Al momento de recolectar esas hojitas, como estamos viendo, el joven en la sociedad, vamos a ver cuánto bien podemos hacer a las personas en la sociedad esta semana. Cada una de estas hojitas, les voy a explicar, representa las cosas buenas que podemos hacer por los demás en esta semana en concreto. De tal manera que si yo logro tratar de coger unas 20 o 30 hojitas, quiere decir que mi proyecto o mi idea es hacer 20 cosas en beneficio de los demás. Tal vez no lo logremos, pero debemos de intentar. Y sobre todo con esta dinámica, meterles en la idea que nosotros somos parte de una sociedad, esa dinámica va a ser muy divertida, porque todo el mundo va a estar peleando por las hojitas, pero después explicaremos que no se trata de pelear quién es mejor, quién es peor. Se trata de hacer las cosas para gloria de Dios y recolectar el mayor número de obras buenas, porque es las obras buenas, junto con la vivencia de los sacramentos, nos va a llevar un día a la presencia de Dios. ¿Qué te parece esta dinámica? Creo que es muy interesante. Y no se te olvide que esta misma dinámica la podemos manejar de tantas cosas. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, qué tal si arrancó una parte y solamente hablo de las hojas. Y le entrego a cada uno de los niños una hoja y que me especifique cuáles son las cosas hermosas que ve en esta hoja. Te va a decir que hay una perfección, te va a decir que hay un colorido especial. Y tú puedes argumentar tantas cosas, decirle tantas cosas y adecuarlo al tema. Por ejemplo, si estamos hablando acerca de la creación, qué formidable. O si estamos hablando acerca del amor de Dios, acerca de la perfección, acerca como autoestima para decirle, mira joven, si esto que está tan bien hecho fue hecho por la obra de Dios, si el día de mañana muere con mucha más razón, Dios te ama, Dios quiere que seas bueno, Dios quiere y ama esa perfección que tiene en ti, porque esto va a servir mucho más. Porque tú vales mucho que esta, mucho más que esta hojita. Tú tienes un alma, tú eres hijo de Dios, heredero del cielo. En fin, se me ocurren tantas cosas. Vamos a bajar un limón, vamos a bajar un limón a ver qué podemos sacar del limón. ¿Qué se les ocurre acerca de un limoncito? Bueno, este limón, al igual que nuestra alma, que nuestra vida, tiene adentro, tiene un fruto. La parte externa no nos interesa. La parte externa, ¿qué es? Es solamente lo que protege el interior. De tal manera que podemos dedicar esta dinámica cuando estemos hablando nuevamente de autoestima, cuando estemos hablando del amor de Dios, cuando estemos hablando acerca de lo que somos nosotros. También si estamos hablando de sacramentos, ¿por qué? Porque si este limón, la parte externa podrá estar como sea. Pero si vivimos los sacramentos internamente, lo que interesa es el fruto, ¿verdad? De este limón no me interesa tanto lo externo, sino me interesa que me pueda servir para hacer una buena limonada, ¿verdad? Así también los jóvenes, hay que explicarle a los niños, a los jóvenes, que lo importante no es la parte externa del ser humano, sino la parte interna, donde está el alma, donde está esa comunicación y esa frecuencia y ese encuentro con Dios. Y así podemos sacar más cosas de la naturaleza. Te invito a que siempre que vayas a hacer una dinámica, invoques al Espíritu Santo, le pidas al Espíritu Santo de Dios que te ilumine, que te ayude, y te aseguro que no tienes que gastar cualquier cosa que tengas en la naturaleza, que tengas en tu casa, puede ser perfectamente útil para que tú puedas hacer una dinámica. Recuerda que las dinámicas no se trata necesariamente de hacer cualquier juego. Lo más importante de la dinámica es que esté enfocada al tema y que te deje una enseñanza o una retroalimentación para los niños. Que el Señor te bendiga y feliz sábado. Acuérdate que hoy hay catecismo, así que es importante que prepares tu tema, porque es para la máxima gloria de Dios. Hasta luego y estate al pendiente. Este es el octavo video de Dinámicas, pero iremos haciendo más. Una disculpa, no he tenido algo de tiempo, pero acuérdate que todas las noches transmitimos en el canal algo, algo para evangelizar. Estate al pendiente y que el Señor te bendiga. Y próximamente tendremos una sorpresa, pues grabamos un taller muy interesante que iremos presentando poco a poco. No salgo yo, sino es gente que tiene mucho conocimiento de este tema. Así que estate al pendiente, hasta luego. Y síguenos por el canal de youtube.com diagonal supercatólico y por las redes también de Gabriel Esteban Joy y de la fanpage de Supercatólico. Hasta luego, saludos.